¿Quién gana la supervivencia el domingo 7 de mayo? El equipo azul está haciendo válidos los pronósticos, aunque aquí te decimos quién ganará la supervivencia este domingo 7 de mayo en el All-Star. 0 y van 2. El equipo azul está haciendo buenos los pronósticos en el Hexatlón México al poner contra la pared a los integrantes del equipo rojo, que no obstante no pierden la esperanza de mandar al menos a un celeste al duelo de eliminación. Aquí te decimos quién gana la última supervivencia de este domingo 7 de mayo en el All-Star. En sus historias de Instagram, Antonio Rosique habría dado sin querer el nombre de uno de los supuestos finalistas del All-Star, al felicitar a la bestia Juárez como uno de los atletas que más quiere y respeta y por lograr lo que nadie había podido antes, retarlo. Algo que los seguidores interpretaron como señal de que dicho competidor estará en la disputa por el título del Hexatlón México, sin importar quién gane la supervivencia este domingo 7 de mayo. Y quizá tengan razón, pues la bestia es uno de los que mejor rendimiento tuvo en la rama varonil la última semana en el Hexatlón México, junto con Eliud Pulido y Andrés Fierro, quienes se han enfrascado en una rivalidad más que personal. Entre ambos tras la eliminación de Liliana Hernández, cuya salida de su amada prometió vengar más temprano que tarde velociraptor. Entérate quién ganará la supervivencia este domingo 7 de mayo en el All-Star. El domingo 7 de mayo, este equipo ganará la supervivencia en el All-Star. Entre lo que son peras o manzanas, lo cierto es que el equipo azul ya se llevó las primeras dos pruebas de la serie de la supervivencia y el equipo rojo se llevó la tercera, condenando a igual número de competidores rojos y azules al duelo de eliminación, entre quienes están el que tiene menos votos del público y el que ha tenido menos efectividad en la última semana. En equipo que desafortunadamente o afortunadamente para los fans será el ganador de la batalla por la supervivencia este domingo 7 de mayo en Hexatlón All-Star es el equipo azul, que en las últimas semanas ha estado con toda la motivación para mostrarse superior a sus rivales. De tal modo tres elementos rojos y un elemento azul tendrían pie y medio en la pugna máxima del Hexatlón México.